A mí me educaron para ser ama de casa, o sea, para estudiar, mi madre siempre trabajó, digamos, y para ser profesional, pero en ese sentido, en mi casa, nosotras teníamos que saber cocinar, lavar, planchar, y a mí en mi casa me hacían hacer todo. Y entonces Dios me regaló tres varones maravillosos y una niña, y a los cuales yo siempre les enseñé desde chicos totalmente, lavar, coser. Yo me he encontrado en clase práctica, vamos a pasar el trapo, balde, trapo, estrujo, pa, y se limpia. A ver, ahora ustedes, sí, no sé, yo me siento como que les estoy enseñando cosas importantes para la vida. El saber lavarte un calzón es muy importante. Además que después uso y digo, ¿cómo no podés gritar libertad y autonomía si no te vas a lavar un calzón? Hacete cargo de tu vida y después hablamos de la independencia.